La gloria de ganar fue solo un rumor Muy poco queda ya de aquella canción Que vuelve a sonar siempre El norte que perdí hoy vuelve a por más Me siento de un lugar que no conocí Tan lejos de aquí Yo vengo del sur Yo vengo del sur Siempre Sentí la libertad de ser sin juzgar Y mi alma regresó un día de abril Nashville, Tennessee Y mi alma regresó un día de abril Yo vengo del sur Vuelve Yo vengo del sur Yo vengo del sur Y sé que habrá un lugar Donde pueda empezar otra vez Una vez más Donde volver Siempre Siempre Vuelve La gloria de ganar fue solo un rumor Muy poco queda ya de aquella canción Y vuelve Y vuelve a sonar Y vuelve a sonar Vuelve 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 Gracias por ver el video.